Un fuerte sismo de 4-4 grados de magnitud hizo temblar la región italiana de Lombardía, específicamente en su capital Milán, aún sin causar desperfectos ni daños, según confirmaron las autoridades locales. El movimiento telúrico se originó este sábado a las 11.34 hora local en la provincia de Bérgamo, con epicentro en el pequeño municipio de Bonate Soto, a 26 kilómetros de profundidad, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. La sacudida fue advertida en gran parte de la región, pero especialmente en Milán, la gran ciudad del norte italiano, donde por el momento no se han registrado desperfectos o incidencias. «Estoy en contacto con Protección Civil y no hemos recibido avisos de daños a personas u objetos», informó el gobernador Lombardo, Atilio Fontana, en sus redes sociales. La provincia de Bérgamo tampoco registró incidencias, según confirmó en un comunicado su Departamento de Protección Civil. No obstante, muchas personas salieron a la calle al sentir el temblor en sus edificios, sobre todo en Milán, y compartieron su experiencia en las redes sociales, situando enseguida la etiqueta «terremoto» en lo más comentado en la red social Twitter. El terremoto tuvo una pequeña réplica poco tiempo después, de magnitud 2.2, según los datos del INGV. Se trata del sismo más potente que sacude esta zona antesala de los Alpes desde el del 9 de febrero de 1979, de 4,78 grados en la escala de magnitud de momento. Anteriormente, según los archivos, la zona había registrado otros temblores por debajo de los 5 grados, como los de Bérgamo el 8 de marzo de 1593, 4,86, o el del 22 de agosto de 1606, 4,86. En marzo pasado, un terremoto de magnitud 5.5 en la escala de Richter y epicentro en el mar Adriático sacudió la costa de Italia y se dejó sentir en varias regiones del país, sin que se haya informado de daños, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. Suscríbete a nuestro canal para más información. Muy buenos días.